Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Cinco cubanos acusados de simular un accidente de tránsito en Miami para estafar a sus seguros. La policía arrestó a cuatro cubanos de un total de cinco que simularon un accidente automovilístico en Miami para defraudar a sus compañías de seguros por unos 58 mil dólares. La oficina de fraude de seguros de la agencia estatal fue la que investigó el presunto choque ocurrido el 10 de agosto del 2022 en la intersección de la avenida 14 y la calle 4 del sureste de Miami en la pequeña Havana. A Mauri Rodríguez, Orislaidi Montano, Badira Sánchez, Ruberlandi Cruzata y Lixeli Mayari están involucrados en la estafa según la División de Servicios Forenses y de Investigación del Departamento de Servicios Financieros de Florida. El 10 de agosto del pasado año, a Mauri Rodríguez conducía un Chevrolet Tahoe plateado de 2011 que chocó contra un Volkswagen azul del 2012 que conducía Ruberlandi Cruzata. Según los informes del arresto, un video de vigilancia de una cámara de un poste de electricidad demostró que el choque se produjo lentamente, aunque los daños reflejan un exceso de velocidad. La policía arrestó este jueves a Rodríguez, Montano, Mayari y Cruzata. Cada uno de ellos se enfrenta cargos de falsas reclamaciones fraudulentas al seguro, hurto mayor en tercer grado y fraude de seguros. La prensa local no precisó si Badira Sánchez fue detenida o si la policía está intentando localizarla. A finales de agosto del pasado año, cinco personas fueron arrestadas por estafar al seguro médico más de 58 mil dólares a través del montaje de otro accidente automovilístico. En ese caso, los acusados enfrentarán cargos penales por esquema organizado para defraudar, tráfico de pacientes, accidente simulado, fraude de seguros y hurto mayor. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.